Bueno, ayer vimos bajadas con rozamiento Le vamos a dar subidas con rozamiento Es decir, yo tengo un cuerpo, tiro de él con una fuerza Y ayer lo vimos sin rozamiento y ahora le vamos a meter un rozamiento Entonces tiene la fuerza, la normal, el peso Y además como hay un rozamiento, va a haber una fuerza de rozamiento Entonces hay que descomponer como siempre la P en PI y PX O sea que hay dos cosas que están tirando el cuerpo para abajo La fuerza de rozamiento y el peso de X Y esto ya lo sabemos de memoria P de X es P por el seno, ¿no? P de Y es P por el coseno No te aprendes esto en memoria porque luego te voy a poner examen y te voy a poner problema Cuando estaba la fuerza así y tú vas a decir, no, seno, coseno No, no, cuando estaba la fuerza oblicua daba al revés ¿Te acuerdas? Cuando vinamos a hacer horizontal y poníamos la fuerza y te daba el ángulo La extra, esta era la contigua La P de X era el coseno y la P de Y era el seno Que era al revés Eso lo tienes que tener en cuenta Pues mucha gente aprende la fórmula de memoria y luego le pone el problema y no sabe lo que va a hacer Entonces aquí, ¿qué es lo que cambia? Poco N menos PI tiene que ser cero Y aquí lo que cambia es que la fuerza, se supone que se mueve para arriba Menos la componente X del peso, que es lo que hicimos ayer Y ahora menos la fuerza de rozamiento Tiene que ser igual a la masa por la aceleración Entonces, esto ayer no nos servía para nada ¿Vale? Pero hoy sí nos sirve Porque tenemos una fuerza de rozamiento que era mu por N Y N, E, M por G por el coseno del ángulo Ahora tengo que poner unos numeritos para que salga potente Entonces vamos a poner una fuerza de 200 N Y una masa pequeña de 5 kg Que si no es que me va a salir negativo Y no quiero Y lo nuevo es la mu Que es 0,1 ¿Para qué nos vamos a pasar? Y vamos a ir calculándolo poco a poco ¿Vale? Me voy a hacer todas las fórmulas P de X sería La masa por la gravedad por el seno de No he dicho el ángulo 30 grados P de X sería P que es la masa 5 por 9,8 Por el seno de 30 24,5 P de Y sería 5 por el coseno de 30 Por 9,8 42,44 Muy bien Luego tenemos Que la N es lo mismo que P O sea que N es 42,44 La normal Y luego la fuerza Que es de 200 N Menos P Que es 24,5 Menos la fuerza de rozamiento Que es Lo he calculado Mu por N Que sería 0,1 Por 42,44 Tiene que ser igual a la masa Que es 5 por la generación Fíjate ya Que los números estos Te va a dar pequeñito 200 Menos 24,5 Menos 4,244 Y lo he puesto así Para que Para que suba Pues si no No sube 26 Oju que pasote Me pasa Pero bueno Lo que hay V que es lo mismo de ayer Pero solo la hemos metido La fuerza de rozamiento Fácil Este es uno Y el otro apartado Que te pueden pedir Es A ver si me cabe Esto lo borro yo ya Esto no vale para nada Fuerza mínima Para que empiece a subir Y esto también Hemos hecho ejercicio Dijimos que Para que empiece a subir La aceleración Tiene que ser 0 Si es 0 Se queda quieto En cuanto hay un poquito Más de 0 Es que se está moviendo Entonces yo pongo Como condición Que la aceleración Sea 0 ¿Vale? Entonces en este mismo problema Lo que tendría que calcular Es la fuerza La fuerza es la incógnita Entonces en esta misma fórmula Haciendo los mismos cálculos La fuerza Que no la sé Menos la componente X Que es 24,5 Menos La fuerza de rozamiento Que es 0,1 Por N Que es 42,44 Es igual a masa Por la aceleración Que es 0 Así que esto sería 0 Así que la fuerza mínima Tiene que ser La peso X Más la fuerza de rozamiento O sea Tú para que empiece a subir el cuerpo Le tienes que superar Como tira la tierra de aire En el eje X Y el rozamiento que tiene con el suelo 28,744 N Claro Como en el ejemplo he puesto 200 N Por la aceleración Ha salido muy grande Porque la fuerza mínima Es 28 Aunque hubiera puesto 30 Se hubiera movido un poquito ¿Y por qué la fuerza positiva? ¿El qué? Esto Porque esto tiene que ser 0 Entonces he pasado esto aquí sumando Y esto aquí sumando ¿Vale? Ahora Lo que te he dicho Si yo tengo que subir una fuerza O sea Una masa Con una fuerza Esa fuerza Tiene que ser como mínimo La suma de la componente X Del peso Y de la fuerza de rozamiento Que son las dos que están aquí Fastidiando ¿Vale? Entonces en cuanto esta flechita Sea más grande que estas dos Tira para arriba ¿Vale? 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 ¿Vale?